Esta semana se celebró la tercera Feria Internacional del Tabaco, bajo el lema Nicaragua Puro Sabor. Un reconocimiento a la calidad mundial de este producto y a la labor de las empresas y los trabajadores que lo elaboran. Álvaro Navarro estuvo en Esteli y nos cuenta la historia. En los últimos seis años, la industria tabacalera creció de forma acelerada. El año pasado, el tabaco le inyectó 120 millones de dólares a la economía nacional. En este momento, Nicaragua, consideramos que si no está en primer lugar de venta, lo va a estar. Calidad y cantidad. Porque tenemos como en 30 o 40 países ya la venta de barro. Árabes, países árabes, Japón, ya todo el mundo quiere estar bajo Nicaragua. Estamos muy contentos con los crecimientos que hemos tenido. Desde el 2006, Nicaragua exportaba 48 millones de unidades hacia el mercado de Estados Unidos. En el 2013, nosotros calculamos que se exportaron 110 millones de unidades. Ubicándose en el sexto lugar de las exportaciones de Nicaragua, según los datos del Banco Central y la Dirección General de Aduanas. En Nicaragua hay unas 40 empresas procesadoras de tabaco. Algunas como Joya de Nicaragua, Plasencia y Padrón nacieron a inicios de los años 70. Somos una empresa pequeña, mediana, en ese borde. Y lo que más nos alegra es que Joya de Nicaragua es una marca emblemática porque está en 57 países del mundo, no solo en el mercado americano. Mi familia tiene ya cinco generaciones de estar en la industria y todo ese conocimiento adquirido a través de generaciones y generaciones lo pudimos resumir para poder producir este tabaco de excelente calidad. Y es la presentación que estamos dando. Se exporta mucho a Europa, principalmente a Europa que en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de haber logrado poder convivir con la naturaleza, con el medio ambiente para producir este tipo de tabaco. El cigareto a que no tenga tabaco de padrón en los Estados Unidos, está loco porque le venden. Y ellos lo piden. Nosotros no tenemos vendedores, esta fábrica tiene aquí 43 años. Y en Miami tenemos, vamos a cumplir 50, que vamos a celebrar el 50 aniversario. Actualmente se cultivan unas 7 mil manzanas de tabaco, de las cuales el 95% se localiza en Estelí y Nueva Segovia, y el restante 5% en la isla de Ometepe, en el departamento de Rivas. Estelí y la zona norte de Nicaragua tienen las características de clima, las características de suelo, y la gente que hace a generaciones, ya a generaciones, ha trabajado en esta industria. Y es donde el tabaco ha cogido una fama increíble. El tabaco de Estelí, por decir así, se cataloga como un tabaco fuerte, con fortaleza, con mucho sabor. El tabaco de Jalapa es un tabaco dulce, y en Jalapa también se produce tabaco tapado, que es un tabaco que está cubierto por un sarán, que reduce la infiltración de los rayos solares, y produce que la hoja de capa, que es la hoja que envuelve el puro, que es la que le da su manto, la que envuelve el misterio que tiene el puro, se produzca con una calidad increíble. La industria tabacalera también constituye una importante fuente de empleo en el país, principalmente en la zona de las Segovias. Moisés Briones llegó a la empresa Plasencia Sigars hace 14 años. Inició como bonchero y rolero, los puestos más bajos en la estructura de la compañía. El empeño puesto a su trabajo le permitió ascender. Ahora es responsable de control de calidad. Nosotros normalmente trabajamos con una visión en la empresa Plasencia Sigars. Siempre nos enfocamos mayormente en los que estamos a cargo de las personas, y les enseñamos a ellos a que ellos siempre tienen que pensar que cada puro que están laburando van a terminar a manos del cliente, sea los Estados Unidos, Europa o Alemania, donde se lleve el puro. Y trabajamos bajo esa visión que ellos sean sus propios expertos, sus propios revisadores. Aquí está mi hija, que es rolera, mi hijo aquí, aquí trabajó. Y de aquí sacó sus estudios, porque ya entrando a la universidad yo ya no podía ayudarle mucho. Entonces él ya empezó, cuando entró a la universidad, ya empezó a trabajar aquí, trabajó aquí y aquí ya se recibió. Ahora está allí en oficina. Se generan alrededor de 35.000 empleos directos en lo que es el campo, en lo que es el proceso, en lo que es la fabricación de los puros. Estamos hablando que el 35% de la población del norte de Nicaragua depende directamente de la industria del tabaco y de la industria del puro premium para exportación. Estos operarios obtienen salarios que van desde los 6.400 a 8.000 córdobas mensuales. Y es el medio para llevar el sustento a nuestros hogares. Así salimos adelante con nuestras necesidades. Es un trabajo que se mantiene. Es una fuente de trabajo. Es bueno porque, imagínense, tenemos hijos, somos madres solteras. Es decir, el tabaco que nos ha levantado es este lío. Los puros producidos en esta zona están ranqueados en los primeros lugares por los consumidores más exigentes del mundo. Hay una revista especializada que se llama Cigar Aficionado, donde ellos hace 10 años han catalogado el mejor puro del mundo. De esos 10 años, Nicaragua ha ganado 5 años. Eso te indica la calidad de nuestro tabaco. Y muchas otras veces, los otros países que han ganado, lo utilizan con materia prima nicaragüense, con tabaco nicaragüense que utiliza para la fabricación de puro en esos otros países. Siempre que sí, nosotros hacemos puro, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de que tal vez este tiene, ha ganado algún lugar, o si a la gente le gusta, ¿verdad? Entonces a nosotros nos alegramos porque tenemos más trabajo. Para promover el puro que se produce en Nicaragua, la Asociación de Tabacaleros realizó esta semana el tercer festival internacional del tabaco, Nicaragua Puro Sabor. Están acá 80 consumidores, importadores, empresas de venta al minorista, que han venido desde los Estados Unidos, pasando por Rusia, hay suizos, ingleses, hay franceses, de distintos otros países. El puro nicaragüense es un puro que actualmente está teniendo mucha fama y mucho, ¿cómo se dice? Lo están aceptando mucho los mercados, básicamente por el sabor, la fortaleza, la complejidad que tiene el tabaco de Nicaragua. Es uno de los mejores tabacos en el mundo. La aceptación entonces ha sido, sobre todo en Estados Unidos, por la parte entonces de la gente que querían fumar una cosa distinta. El tabaco nicaragüense está día a día equiparándose en cuanto a fortaleza, en cuanto a sabor al tabaco cubano. Lo sobrepasa, a mi modo de ver, en cuanto a calidad de manufactura. Se enfocan en producir tabacos de calidad, más que de cantidad, y eso es una garantía, eso es un beneficio a la hora de nosotros mercadear el tabaco nicaragüense, en este caso, en Venezuela. En este evento además participaron representantes de la Banca Nacional, que el año pasado destinó para la industria tabacalera más de 40 millones de dólares en financiamiento. En el caso específico del tabaco, tenemos inversiones que andan alrededor de entre 15 a 20 millones de dólares, financiando todo el ciclo productivo, desde que es la siembra, desde que es el tabaco ya una vez generado, las exportaciones, las transferencias internacionales. Entonces hemos aportado de una manera muy positiva por la generación de empleo, y lo más importante es que ahora estamos viendo los resultados. El puro nicaragüense, la calidad del tabaco nicaragüense, está entre los tres mejores del mundo. Quisiéramos poderle prestar mucho más. Es una industria tan exitosa que en realidad no requiere tanto financiamiento. Entonces lo que pasa es que andamos detrás de los clientes buscando cómo incentivarlos, que inviertan más, que hagan más proyectos, que ocupen financiamiento. De las 40 empresas tabacaleras que operan en el país, al menos 38 están en el régimen de zonas francas, lo que les permite gozar de incentivos estatales, pero a la vez los obliga a exportar el 99% de lo que producen. Si alguna intenta dejar puros para la venta nacional, debe pagar el impuesto selectivo al consumo que se aplica a los cigarrillos, que supera el 43%. El 1% de los puros que se quedan en Nicaragua está a la venta en tiendas especializadas, y el costo varía entre los 4 y 20 dólares la unidad, el mismo precio al que se venden en Estados Unidos o Europa. Se está viendo que hay un repunte, se están abriendo más tiendas especializadas de puros en Managua, vemos que los hoteles están requeriendo puros también para el turista, porque Nicaragua es conocida ahora en el mundo entero como el país que produce el mejor tabaco del mundo, entonces mucha gente viene a conocer, nosotros tenemos las puertas abiertas de nuestra fábrica para que los turistas que vengan nacionales e internacionales vengan a conocer el proceso, que vengan a conocer por qué el puro de Nicaragua ha tenido el éxito que tiene, que vengan a conocer dónde empieza la magia, le llamamos nosotros. Nicaragua 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 Nicaragua